Buenas noches y continuamos su amigo Leonardo Olivas y la tremenda de Chihuahua con más corritos y canciones, dice el corrido del de Chihuahua, de su servidor y márquele viejo, puro jurado Productions, ayayay Es un hombre muy discreto, también es muy buen amigo cuando lo ha necesitado, muy bien él ha respondido y sabe que si él ocupa, cuenta con muchos amigos En Chihuahua yo nací, de eso estoy muy orgulloso y en sus calles me navego en un atroca gustoso también un carro de marca, de esos de los más lujosos Me dice un desconocido, no lo hago de paramaya pero saben que aquí ando, que radico aquí en Chihuahua vámonos para la H que voy a empezar la parranda En un antro tranquilito, bien vestido me han de ver no piensen que tengo mucho, pero me la paso al cien y no la hago de malandro, tengo mi trabajo bien ya que estoy entrado en gastos hay que hacer las cosas bien que se vengan las muchachas, botellas hay pa' escoger él es muy enamorado, las mujeres saben bien Me dice un desconocido, no lo hago de paramaya pero saben que aquí ando, que radico aquí en Chihuahua vámonos para la H ya va a empezar la parranda ¡Gracias!